O sea, volviendo por las calles y todo, gracias a ti Viendo en las veredas y todo, solo por ti Conocí a un todo y de aquí, ya no pude separarme de ti Te presentó conmigo y así, y así fue que te conocí Pagando por las calles y todo, me siento feliz O sea, robando los buses también, ¿para qué mentir? Mis padres dicen que estoy normal, estoy flaco y me veo fatal Me llevan a psiquiatra y allí, él me dice que se siente mal Rodando por las calles y todo, gracias a ti O sea, volviendo en las veredas y todo, solo por ti Baste, baste, muerte, baste Brother, te vendo una plancha Cuño, ¿tienes los lucas? Pagando por las calles y todo, me siento feliz Bando en los buses también, ¿para qué mentir? Me dicen que estoy duro y no sé Contigo, contigo me comprendo muy bien Las cosas que yo tengo por aquí Las vendo por lo que me ven One, one, two, three Bando por las calles y todo, gracias a ti O sea, vivo en las veredas y todo, solo por ti Baste, 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 muerte, baste Por ti Estoy solo por ti Por, 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 por ti Por ti Por ti Por ti Por ti O sea, vivo en las calles y todo, solo por ti